Vamos con otros temas porque ayer el comercio daba cuenta de un informe bastante completo de la cronología de este asilo político para la ex primera dama Lilia Paredes que además habría comenzado a ser gestionado en agosto del 2022, es decir, cinco meses antes del frustrado golpe de estado del exmandatario. Las coordinaciones fueron a través de Beder Camacho e iniciaron luego de la orden de detención contra Jennifer Paredes y otros allegados de Castillo.